Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía japonesa especialista motocicleta Kawasaki porque Kawasaki confirma una motocicleta híbrida con una nueva sensación de aceleración bueno, como sabemos los sistemas de profusión híbridos también llegan a las motocicletas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si bien en el mundo automovilístico los sistemas de profusión híbridos ya son habituales no ocurre lo mismo en el caso de las motos donde las propuestas de este tipo todavía no se implantaron si bien hay algunas iniciativas como esta que acaba de presentar la firma japonesa Kawasaki bueno, esta tecnología se engloba en lo que esta identidad denomina rideology y que se trata de una serie de propuestas encaminadas a mejorar la conducción y sensaciones que transmiten sus vehículos de dos ruedas bueno, a través de este contexto Kawasaki apuesta por la tecnología híbrida con un sistema propio que la firma automotriz patentó y que acaba de mostrar en el video divulgado que acompaña, que está acompañando esta información como es habitual, su funcionamiento está basado en la combinación de un sistema eléctrico con otro de combustión, o sea gasolina que funcionan de manera complementaria por ahora no se adelantaron muchos detalles técnicos sobre esta solución que parece confía en un sistema de cambio por variador continuo según anuncia la misma automotriz Kawasaki el sistema híbrido brinda una sensación de aceleración y transmite muchas sensaciones al piloto algo que para la automotriz japonesa es una máxima prioridad no hay que olvidarse que siempre se caracterizaron por ofrecer motocicletas deportivas y además con altas prestaciones tal y como se muestra en el video que bueno, está junto a esta información el proyecto de hibridación llega para quedarse y se complementa y se complementa con otras tecnologías como la inteligencia artificial que favorece la comunicación entre el conductor y la tecnología y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao